Para la gente del país, con mucho cariño, la Bambam de Cuba, de corazón, Mayito Rivera, un beso. Nada, para la gente linda del país, un beso grande, bien cubano y bien bambanero. ¡Los queremos Cali! Bueno, aquí estamos, firmando aquí. Un saludo para toda la gente linda de Cali. Dios me lo bendiga a todos, los queremos mucho, tú lo sabes, ok.